Cuentan que un profesor de física llegó a clase con un vaso de agua en la mano y preguntó a sus alumnos que cuánto pesaba. Estos dijeron que entre 200 y 300 gramos. Sin embargo, el profesor les explicó que lo importante no era tanto el peso absoluto como cuánto tiempo tenía que estar con el vaso en la mano. Si tenía que estar con él un minuto, no habría problema. Si tenía que estar una hora, posiblemente el brazo le empezara a doler. Si tenía que estar un día entero, seguramente el brazo se le paralizaría. Algo así ocurre con las preocupaciones que nos invaden estos días. Si les dedicamos un minuto de nuestro tiempo, no hay problema. Si les dedicamos una hora, seguramente empezarán a causarnos dolor. Y si nos tiramos todo el día pensando en ellas, lo más seguro es que nos paralicen, que no nos permitan desarrollar todos nuestros proyectos, que no nos permitan mejorar como personas. Así que haz como Aristóteles, no te preocupes y ocúpate, que decía él. Ocúpate en crear nuevas ideas. Ocúpate en atender a tus equipos. Ocúpate en sembrar de ilusión y de optimismo todos los sitios por los que pases. Seguro que así, ocupándonos y no preocupándonos, salimos pronto de esta. Gracias. Gracias.